En el mundo del espectáculo hay cada simplona que sale a decir cada burrada pero cada burrada que me da motivo para tener material para hacer un programa y después yo la aconsejo aquí una y otra vez le doy consejos en el programa por medio de esta transmisión de este servidor pero parece que a ella le entra el consejo por un lado del oído y le sale por el otro lado del oído y le he dicho un montón de veces en esta transmisión que no cuente su vida privada pero como no tiene nada que hacer parece que le encanta que la destruyan al contar su vida privada esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que Daniela Navarro salió dentro de sus tantos pero tantos en vivo en Instagram para comenzar a contarnos con un mensaje a la conciencia que cosa es lo que le sucede a raíz de los fracasos y los éxitos de su vida personal y privada te he dicho mamita te he dicho cállate la boca vamos a hablar del tema el día de hoy quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita cuánto del público que está dentro de mi transmisión de Rodolfo del Prado tiene a Daniela Navarro dentro de su Instagram y cuántos de ustedes pueden llegar a ver los en vivos que ella hace donde comienza a comentar su relación con Nacho Casano su relación con su niña su relación con su madre su relación con su entorno personal, amical, familiar y sus proyectos a futuro etc, etc, etc hay cosas que uno se tiene que guardar pero ella como está desesperada por monetizar y como ya no puede estar en el reality los 50 a raíz de las operaciones que se hizo en los pechereques y en la panzucha entonces no le queda de otra que tener que hablar de su vida privada pero también quiero decirle al público que su comentario importa que lo dejen dentro del programa genera una polémica con los demás y también un like que nos viene importante dentro de la transmisión porque nos ayudas a este servidor de una u otra manera a mantenernos vigente dentro del programa y se pueda recomendar a otras personas la transmisión el día de hoy hablamos de Daniela Navarro no nos quedamos callados a raíz de su comentario y vamos a ver si realmente los comentarios que ella plasma dentro de su plataforma digital terminan siendo comentarios que pueden ayudar ayudar a los demás y pueden ser constructivos con ella misma pero yo siempre he dicho que se predica con el ejemplo cualquier donativo lo pueden hacer por Paypal y es allí donde nosotros la criticamos a ella pero parece que a ella le entra por un oído le sale por el otro le damos consejos todos los días las 24 horas del día si es posible a raíz de que estamos preocupados mamita estamos preocupados por ti y queremos que te vaya bien y que todo te florezca en abundancia ya ves como no somos tan tan malos dentro de la transmisión somos buena gente somos buenas personas si no que no te has dado cuenta por estar pensando en los huérfanos del marido mamita pero ya pues parale 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 y dijo que en el mes de diciembre de este año 2023 dios mediante ella se va a ir al país del caribe me imagino para hacer sus obras sociales como el año pasado ella comenzó a promocionar a una empresa que llevaba juguetes a venezuela en plena campaña navideña me imagino yo que en esta oportunidad los juguetes los va a llevar ella misma claro que solamente era un cherry que hacía ella no hizo ningún tipo de ayuda al prójimo lo hacía por dinero porque la empresa obviamente le iba a pagar dinero por salir a promocionar a la empresa que era una empresa que llevaba cosas y traía cosas y de esa manera pues la gente las contrataba para llevar otras cosas más pero en fin dentro de las preguntas que le hacía el público le preguntaron si ella mandaría a su hija Uriela o Uyela con su padre porque aparentemente este hombre que estuvo preso acusado de varias cosas pues se encuentra en este momento viviendo en el país venezolano y nosotros la hemos escuchado hablar a ella como que el hombre está desentendido de la criatura como que el hombre no se preocupa como que el hombre no está presente y que ella le cuenta una serie de historias a la bebita o a la niñita para que la niña pues no crezca con esos odios personales con su padre y más adelante cuando ya se entere de cuál es la realidad ella pueda sacar sus propias conjeturas solas sin necesidad de que la madre intervenga con detalles basados dentro de la vida real y realmente está bien yo creo que sí porque yo creo que uno no puede poner a los hijos en una edad tan importante como es la edad del desarrollo mental en posiciones donde se puedan lastimar que ellos crezcan y que ellos tomen sus decisiones y que crezcan en felicidad sin necesidad de lastimarlos una forma de amar a los hijos es eso yo no dudo en que Daniela Navarro ame a su bebé pero hay cosas que a mí particularmente me da gana de agarrarla y tirarla contra el techo a raíz de las cosas que hace ella manifestó dentro del en vivo que si su padre la quiere ver ella no tiene ningún problema en llevarla pero no la mandaría a quedarse con él porque para que pueda suceder eso básicamente él tendría que tener una relación formal con alguien que ella conozca y yo dije mmm sonre con el humi ¿cómo sería eso? ella le va a presentar a su mejor amiga le va a presentar a su prima le va a presentar a su cuate o de repente pues él hace una relación con alguna mujer la invita a ella la presenta y después de que la presenta pues allí la conoce y si le va bien la lleva bien pues la manda a la criatura con su padre para que se quede una temporada que no me parece una mala idea ¿no? porque yo creo que una madre responsable tiene que saber qué tipo de mujer llega a tener la expareja no vaya a ser que sea una madrastra desalmada que sea una sinvergüenza y una desgraciada y termine maltratando a la criatura o sea uno tiene que saber con qué tipo de mujer se mete la expareja para poder exponer a los hijos eso está clarísimo más claro que el agua pero muy al margen de eso los padres siempre tienen derecho a ver a los hijos él vive en Venezuela ella vive en los Estados Unidos en este caso ella tendría que irse al país de Venezuela quedarse una temporada allí y el hombre sin necesidad de tener mujer puede llevar a su hija al cine puede llevarla a pasear puede llevarla a comer puede llevarla al parque porque es el derecho del padre y es un derecho que no se le puede quitar a ningún papá obviamente teniendo siempre ojo del INSE porque sabemos lo que a ella le sucedió con el abuelo entonces uno no puede confiar en nadie ni en el tío ni en el hermano ni en el sobrino ni en el mismo padre muchas veces y para confiar en el padre tendría que pasar pruebas muy duras para poder tener la confianza uno ya termina como quien dice traumatizado de toda esta historia entonces no necesitas querida porque tú puedes tener a una buena mujer al lado del hombre pero si el hombre es un desgraciado no sabemos realmente pero para ella primer requisito para que la hija pase una temporada con el padre tiene que tener a una buena mujer que tiene que ser aprobada por ella y si no es aprobada por más que el padre quisiera tener a la hija nunca lo tendrá porque así más o menos lo pintó y así lo interpretamos nosotros de acuerdo a lo que ella dijo en su testimonio debes de ser más clara mamita debes de ser más concisa cuando dices algo pero como tú eres como el chavo del ocho dices una cosa y después termina diciendo otra es allí donde te criticamos como nos da la gana en el programa entonces Daniela Navarro decía en la transmisión que ella siempre ha sido una buena persona sí que ella porque parece que el hombre ha sido un pendejerete parece que el hombre ha tenido diferentes hijos de una y otra mujer y al final Daniela Urbina porque así se llama el ex marido de ella parece que ella ha sido como la la que ha conciliado con la familia con la familia que él ha tenido en algún momento dentro de sus relaciones o aventuras o amoríos o parejas no entonces pues si eres un perro perro tienes diferentes hijos en diferente momento y en diferentes circunstancias tal cual y Daniela Navarro ha unido a los hijos de este hombre Daniel Urbina en algún momento con él ella ha sido la intermediaria la intermediaria para unirlos para que estén juntos según lo que ella manifestaba y dice que dentro de su vida este hombre ha podido ella lo ha podido lograr con alguno de sus hijos y con otros hijos no porque algunas de las mujeres que ha tenido en algún momento terminan siendo tóxicas y no ha podido lograrlo a raíz de sus celos enfermizos que han tenido aquellas mujeres o en pocas palabras ella sola se calificó que ella es pro familia que ella une hogares y desde acá yo creo que Telemundo está perdiendo dinero está perdiendo plata porque a ella deben darle un programa para de sufrir donde todas las familias en el mundo que no puedan reconciliarse todas las madres que tengan problemas con sus hijos dentro de la cadera Telemundo le den un programa vale la pena soñar pare de sufrir y ella pueda unir a todas las familias que están prácticamente desmoronándose a raíz del testimonio que ella dice que ella siempre está pro familia y siempre está tratando de unir ha tratado de unir a los hijos del señor Daniel Urbina el ex marido de ella y al que ha podido lo ha logrado y con los que no ha podido a raíz de que son unas enfermas tóxicas celosas psicópatas y todo lo demás pues en esos casos no lo ha podido lograr así tal cual ¿sabes qué? yo creo que tú estás perdiendo plata mamita yo creo que tú no debiste haber sido actriz de la novela yo creo que tú deberías colocar tu consultorio médico llamado La Rosa de Guadalupe así y te viste de doctora y te sientas ahí comienzas a solucionar el problema a las familias disfuncionales y es más yo creo que debes estudiar psicología y debes convertirte en una psicóloga de familia para que ayudes a todas las familias desprotegidas del planeta tierra ¿no? entonces Dios mío como Daniela Navarro dice una cosa pero no lo predica realmente con el ejemplo y yo creo que cuando esta habla es porque tiene hambre y hablas implonadas a raíz de eso es lo que yo creo ¿no? tú que estás allí tú que ya unes familias y que lo has dicho dentro del en vivo y todo lo demás te hago una pregunta porque a mí me encanta preguntar en el programa ¿qué demonios has hecho para unir al hijo que tiene tu marido Nacho Casano con su padre? ¿qué has hecho tú? ¿no? porque nosotros sabemos por boca de la modelo Ana Clara Ciceri que él no quiere hacerse cargo de la criatura entonces como tú eres la psicóloga como tú eres la que une familias que eres profamilia y que te encanta supuestamente mantenerlas unidas yo te comienzo a preguntar ¿no? ¿qué demonios has hecho tú? para hacer que Nacho Casano me imagino yo le pase la pensión a esa criatura que le reconozca a la criatura que le dé los alimentos a la criatura ¿qué demonios has hecho tú? para lograr lo que tanto vociferas en Instagram me imagino que algo tienes que haber logrado porque la última vez que yo vi la entrevista de Ana Clara Ciceri ella decía que lo único que quería de él solamente era el apellido de su hijo porque su hijo no necesitaba el dinero de ese perro y que lo único que quería era que lo firmara y que reconozca públicamente que ese niño era su hijo entonces si tú eres tan dadivosa y tan entregada y eres profamilia entonces me imagino que has hecho absolutamente todo para conseguir lo que todo el mundo desea ver ¿no? ¿o no? ay creo que no porque hasta el día de hoy pues no lo hemos visto en vez de estar de huelepedos del marido siguiéndolo de un lado para el otro deberías preocupar antes de hablar y decir cosas en tus redes sociales incluido en tu instagram deberías unir pues a tu marido y yo no entiendo ¿no? ¿qué demonios haces tú con un hombre que hasta el día de hoy no reconoce a su niño que no lo firma a su niño ¿qué demonios? hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido está así ¿qué demonios haces tú con un hombre? porque particularmente yo creo que cualquier mujer bien equilibrada con los cinco sentidos bien puestos dentro de su cerebro diría ¿yo qué hago con este hombre que no reconoce a su niño que no se responsabiliza de él ¿qué puede esperarme con un futuro con este tipo? ¿no? y no solamente eso porque yo creo aquí muy al margen que si tú realmente fueras una buena mujer lo obligarías a él a cumplir con sus funciones de padre pero hasta el día de hoy te has hecho la estrecha no has dicho absolutamente nada y no hemos escuchado que tú lo hayas condicionado a él a que haga lo que un buen hombre un macho que se respeta debería de hacer recobardona hasta el día de hoy lo único que hemos sabido es que él no aceptó supuestamente tú estar dentro de los 50 de Telemundo ese reality que ya va a salir muy pronto a raíz de que aquí no te podían tener por tu operación ay no me digas que lo condicionaste que él no podía entrar porque tú no estabas ¿no? y no lo puedes condicionar a raíz de que la madre Ana María Sileri necesita que ese hombre ese desgraciado que está ahí que es tu marido te hago recordar de nuevo en el programa no firma como debe de ser a su hijo que incongruencia ¿no? sale a criticar al padre que necesito que sea así que sea sale pone requisitos y al marido que tiene ni siquiera lo manda a ver a su bebé a su bebé